Bueno, es un caso donde nosotros ahí apenas tuvimos conocimiento de la queja por parte de la mamá, suspendimos al docente, es importante aclarar, no se le ha cesado, está suspendido y sujeto de investigación. Se han estado trabajando de la mano con Capana, con la Fiscalía y el Centro de Justicia para Mujeres y nosotros hemos estado recabando evidencias, se ha hecho inspecciones o curares en la escuela, se ha estado recabando también declaraciones de personal de la escuela para identificar las condiciones de lugares, horas, día en que supuestamente ocurrieron los hechos, ya también se hizo una valoración psicológica, también en conjunto con GIF, entonces estamos integrando esta investigación. Vamos evidentemente a llevarlo hasta finalmente a las últimas consecuencias, vamos a ampliar finalmente y realizar todo lo que se tenga que hacer para tener verdaderamente la comprensión de qué fue lo que ocurrió y en función de eso poder tomar una determinación. Insisto, es importante aclarar algo, el docente se encuentra suspendido, sujeto a una investigación, todavía no hemos concluido la investigación.